Los niños y niñas de la Onda de mi cole, de la institución educativa 2082, están elaborando su gran mural para el reto número 2. Ni golpes que duelan, ni palabras que hieran. Ni golpes que duelan, ni palabras que hieran. Ni golpes que duelan, ni palabras que hieran. Madres, padres de la institución educativa 2082, Héroes del Pacífico, trabajando en el gran mural cuyo tema es un Perú inclusivo, sin violencia en las escuelas, ni en las familias, ni en las niñas, niñas y adolescentes. Maestro. ¡Un, dos, tres! Mamitas, niños y niñas, contra la violencia, todos tienen que decir, reto cumplido. ¡Reto cumplido! ¡Como! ¡Reto cumplido! ¡Reto cumplido! Gracias.